Uy, ¿quién sos Harry Potter? Uy, negra, te va a caber toda la chota Uy, encima me estás fugiendo a la concha del juego Porque fue un arrebato tremendo, teóricamente Fin de pan regular o fin de diálogo, no sé qué Y hay una caja amarilla Y una azul, voy a seguir derecho a la amarilla primero Tengo que tener cuidado, teóricamente Está lloviendo La pena es que llueve en el juego, eh No hay nadie, boludo, ¿qué anda? Esto no me gusta nada, eh Teóricamente, bueno, ahí hay trampas Esta es la casa amarilla La casa está muy nueva, no hay sangre, está todo limpito, ¿qué onda? Esto no me gusta una chota No hay nada Bueno, medicina, vean, ¿qué necesito? No hay un puto zombie, boludo, ¿qué anda? Escucha, escucha un zombie Bueno Por lo menos hay un zombie ¿Y este? Vamos a empezar con una introducción formal Tú eres un turista Y yo soy Jean Baptiste Este es el que mató a Henry Dice que su objetivo es romper la reserva Porque están entretenidos en la reserva Y si la destruimos la gente va a querer progresar Teóricamente es de los rituales esos que hacía que coloreaba a la gente Es porque lo mandaba a matar la torre Espera que te sume y me tiene las pelotas llenas Perdón Los rituales eran porque la torre lo mandaban a asesinar a ella y él los colgaba Pero Henry no te mandó, no te iba a matar, no te mandaron a matar a Henry Así que me parece que está más chamuchando Para mí el objetivo era matar a este tipo y matar a Georgia Pero tengo miedo que esto sea una puta trampa Así que me voy a tomar mi tiempo Para ver que la casa esté vacía ¿No? Porque no sea cosa que después me vayan a boletear En la casa parece estar vacía ¿Viste que era una puta trampa? En la casa parece estar vacía ¿Viste que era una puta trampa? Un poco más peligrosa para ti Uhhh ¿Vos quién sos Harry Potter? Uhhh Un negra te va a caber toda la chota Uhhh Y encima me estás puteando la concha de tu madre Dice que si lo mato la tropa me va a estar conmigo Dice que lo tengo que matar porque si no me mata ella Acá vamos a jugar a un lindo jueguito Yo te voy a contar Yo te voy a contar En este juego voy a matar a dos pájaras de un tiro Como suena ser Te quieren matar Tenés cuidado papi Dice que echamos a la banca Bueno esto por lo menos Dice que él va a ir a matar a todos Bueno A la mierda A la mierda Hostia Puta Comieron polvo todos no? Bueno Recargué porque la quest me la tomó como si yo fuera ese de la torre Porque maté al tipito Entonces lo que voy a hacer es Voy a matar Al tipito Y voy a matar a Georgia Antes de que me hable Porque no quiero que me de la quest como que yo soy de la torre ¿Entendés? O sea como que Hice lo que ella quería que era que mate al tipo No No me va Ni un poco Hola JTB Ni yo No 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 ¡Toma! ¡Toma! ¿Los cargamos todos? ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está la negra? ¡Acá está! ¡Uh! ¡Acá! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! No quería que me dé la CUEZ y me marque como que soy de la torre ¡Para nada! Espero que estén de acuerdo conmigo esta vez ¡Oh! ¡Ahí hay más gente! ¡Ahí hay dos! ¡Boludo! ¡Eso que no explotas! ¡Una verga! ¡Ah! 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 ¡Ahí lo vi! ¡Ah! 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 Me la dieron la dieron una eh! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo que le escapeó la chora! si se acuerdan la primera nota que estaba al lado de Henry le había escrito Sorge y dice que lo traqueó lo encontró y se lo dejó a C.B. por ende lo mataron entre los dos acá hay caché eso es lo que me estaba marcando que lindo dos manos acá está Sorge mira la ves y acá es JB perdona pero lo tengo que hacer ok 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 hostia ok ok aquí va las manos perdona les doy sí 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 lo que sí 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 Chau.